Música Pensando voy por el mundo Y mi sueño es muy profundo Quiero irme de aquí y venirme de allá No puedo estar en un lugar Ya ni amigos tengo ya Música Ay amor, fuiste tú muy cruel Mi cariño, lo quisiste bien Hoy me alejo de ti, ya no quiero seguir Ya no puedo más, ya no quiero más Es muy tarde, lo sé Ya no puedo irme bien Pero quiero empezar Y te voy a olvidar Ay amor, fuiste tú muy cruel Mi cariño, mi cariño, lo quisiste bien Hoy me alejo de ti, ya no quiero seguir Ya no puedo más, ya no quiero más Es muy tarde, lo sé Ya no puedo irme bien Pero quiero empezar Y te voy a olvidar 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 Música Gracias.